Chicos, hoy vamos a jugar un nuevo gameplay Vamos a jugar, espérate, vamos a jugar Among Us Among Us Bueno, de una vez empezamos, ¿no? Mi personaje, este, ya tiene el borrito navideño y todo Tengo los Cosmicubos Este creo que todavía no lo termino, ¿no? No, exacto Y bueno, eso vamos a jugar A ver, en línea No tengo amigos, así que voy a jugar en línea Este Vale Vale, entonces entramos, uy, vamos rapidísimo Entonces vamos a iniciar Espero, te imaginas que nos toque impostor Espero que si no me toque impostor, aunque sea un rol, ¿no? Dios mío santo, lo digo y pasa Y encima cambia forma, ¿no? Lo que dije, los dos que dije A ver Ya, perfecto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, Dios Omitir voto, omitir voto O bueno Es que cuando Es que Este, omitir voto, omitir voto No, yo voy a esquipiar Yo voy a esquipiar O sea, soy impostor, pero O sea, no quiero que lo expulsen, ¿sabes? No, y votan por él Y votan por él Son tontos Son tontos, ¿sí? Son tontos Espero que no haya nadie acá abajo Ojo Uy, Dios Es este No, no, no Ok Aquí no hay nadie Vamos a hacer que tenemos A ver qué tareas tenemos Vamos a sabotear Ya un poco de sabotear, ¿no? Pero que me van a inculpar a mí Me voy a quedar en el conducto hasta que Quédate Termina mi tiempo de esto Y me meto acá Perfecto Pero arreglen, arreglen ¿Dónde? Ah, no Pero se salieron todos Nada de locos Ok A ver qué nos podemos comprar Esto Esto también Y esta parte ya está terminada Ah, falta esto No, no No, no, no Desequipar No quiero equipar No quiero equipar nada Ok, no Mi traje Ah, ok Tengo todo esto Me faltaría Esto yo también lo tengo hecho Acá esto ¿Qué es Eje M. Bailey? Dice ahí Esto Uy, empezó ¿Me imaginas que me toca impostor de nuevo? Arres A ver Aunque sea un rol Pues, ¿no? Científico Ok Ah, este Motor superior Perfecto Pero es que ¿Por qué se salen? No entiendo ¿Por qué la gente? La gente que está En las partidas Se sale O sea ¿Por qué? ¿Por qué no les tocó ser impostor? O sea Son unos llorones Es que lo malo de que se salgan Es que el científico No vale para nada O sea Si se salen No sabe si 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 es de verdad O algo O sea O sea No sabe Si O sea No sabe Si identificar Si se salieron O O Los mataron Y Tichil ¿Dónde? Vi a Tichil En un ducto Tal vez puede ser ingeniero Pero lo voy a botar Ok Era O era un cambio Formas O era ingeniero Este El azul El azul Es sospechosísimo El azul Es sospechosísimo Corre 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 Esto es sospechosísimo Ay Dios Pero por qué tocan tanto El botón Ah Seguro tocaron Para Seguro tocaron Para Para Seguro tocaron Para Para eliminar El verde No No Esquipear Porque También te digo Que pudo haber sido Un cambio Formas ¿Ves? Ok Tenemos la La de la tarjeta Perfecto Uh La primera Normalmente demora Como cuatro intentos Ojo El rosado El morado Si está muerto Perfecto Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo ¿Dónde? Bueno Entré a otra partida Porque la otra Me expulsaron No sé por qué Pero de repente Me expulsaron De una manera Que no te O sea Me expulsaron De pruebas Como dice Oronplay De pruebas Patata De pruebas Patata Pero bueno Está grabando Esto ¿No? Si Si está grabando ¿No? Si Impostor 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 Ok Tipulante ¿No? 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 Ya Yo Dice Este Sí Claro Me está Incriminando Me está Incriminando Me está Incriminando Que yo No soy Mentiras A ver Este Yo Estoy siendo Incriminado Yo voy a votar A Figo Yo voté A Slim A Pet Ok Perfecto Si me votan A mí Es que ya Es Otro nivel O sea No vuelvo A jugar Among Us En mi vida O sea Literal Si me Si me eliminan Ahora Apago Apago El video ¿Quién me votó? El marrón Ok ¿Está grabando Esto No? Sí Ok Bueno Sigo Siendo Sigo EN J Sigo 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 Gracias. 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 Que soy científico El peor rol de todos Y encima se salen todos Esto un poco Como bugeadísimo Pero bueno Vamos a hacer esto Y encima Quien en su sano juicio En una nave Que sabe que hay un impostor Y que puede matar a todos Tiene armas O sea Encima armas del GTA Mira estas son armas que te hacen rebotar Mi ley es Termina las tareas Y después de terminar las tareas Te vas a ver cámaras Quien Quien No voy a esperar Ni que me diga pruebas Voy a votar a él Porque sí Mira Seguramente van a votar a Elthor Pero Si no es Elthor Apago el video Apago el video Así de simple Y mañana Subo uno de Brookhaven Que les parece Subo uno de Brookhaven De Roblox Ok Si era un impostor No No me fijé muy bien Pero creo que si era A ver Luego tengo en comunicaciones Estas tareas Que no me gustan Para nada Porque son larguísimas Me gusta más El rol de ingeniero Que el de científico Ok Alguien supongo Que va a arreglar El reactor Uy Uy el azul Uy el azul Está sospechoso Creo que voy camino Hacia mi muerte Espero que alguien Este arreglando El otro Porque de verdad 7 1 0 0 5 Vale Perfecto Luego Tengo arriba Tengo arriba Acá arriba Siento que acaba De haber un cuerpo Terrible Ok Ok Bajamos Nos vamos No puede ser No puede ser Ay Pero por qué sabotean Tanto el reactor Es 1 4 9 8 4 ¿Qué? 1 4 Nada de locos De locos No No Yo voy a terminar El video acá Chao Hasta nunca O bueno Hasta mañana Que voy a subir El video ese